La recientemente fallecida actriz venezolana Lourdes Valera fue homenajeada el pasado martes 19 de junio en el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, con la proyección especial y en pantalla grande de la película venezolana Patas Arriba, un emotivo Phil ganador de cinco premios en el Festival de Cine Venezolano en su última edición. El homenaje dio inicio con unas palabras de reconocimiento a la trayectoria de la actriz por parte de la licenciada Carolina Graterol, coordinadora en el área de cine del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez. Al evento asistieron diversas personalidades, tanto del ámbito cinematográfico así como el académico de la Universidad del Zulia. Lourdes Valera, considerada un pilar en la televisión, el cine y el teatro venezolano, será recordada como una actriz que logró transmitir alegrías, tristezas y hasta carcajadas en los hogares venezolanos. Los maravinos tuvieran la oportunidad de presenciar sus obras de teatro, sus visitas a instituciones culturales, durante estrenos de películas venezolanas y el Festival de Cortometraje Nacional Manuel Trujillo Durán, donde fue homenajeada durante la última edición.